Qué placer enorme tener a Rosendo Fraga. Rosendo, querido, gracias por estar ahí. Raúl, Gustavo y todo el equipo de la Tenchera te saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Rosendo. Un gusto escucharte. A ver, estábamos reflexionando sobre la posibilidad que no se pueda hacer el Pacto de Mayo. Y uno dice, ¿eso qué te dice? O sea, ¿es un país inmaduro, utópico, imposible, inviable? Mirá, vos sabés que en política se suele decir que nunca hay que poner fechas precisas. Exacto, exacto. Nunca hay que poner fechas precisas. Bueno, porque la política es cambiante y si no puedes cumplir la fecha precisa, te complicaste la vida innecesariamente. Mirá, si el Pacto de Mayo se firma el 25, se firma el 5 de junio, el 10 de junio, la verdad creo que no es relevante. Es mi visión de la política, no es relevante. Pero quizás, al poner el Gobierno tanta expectativa en la fecha, le ha dado cierta relevancia, ¿no es cierto? Es decir, yo espero que el Gobierno, si no logra el 25 de mayo el pacto, el pacto, bueno, sigue insistiendo, lo dramatice, ¿no es cierto?, y sigamos adelante. Pero cometiera un error el Gobierno si le asignara tanta importancia al Pacto de Mayo, que es, ante todo, es un conjunto de propósitos, más que un conjunto de acciones, de metas, un conjunto de propósitos, que más acordará al preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Bueno, es un conjunto de propósitos, es positivo, es un punto de referencia, de consenso, pero es más simbólico que real. Ahora, el pacto está atado a la aprobación de la ley base, cosa que también está en duda, ¿no? Claro, claro, así es, ¿no es cierto? Lo cual no tenía por qué ser así, no tenía por qué ser así, atar una cosa a la otra, ¿no es cierto? Bueno, pero el Gobierno lo ha hecho así, y entonces la ley base, sí, la ley base tiene un contenido concreto, tiene artículos, disposiciones, y entonces, sí, yo creo que si no saliera, así como si se demora el pacto de mayo, yo no creo que sea ningún problema grave, que se demore la ley base, sí, creo que es un problema, porque son disposiciones concretas. Rosendo Fraga, ¿cómo le va? Un placer grande saludarlo, Raúl Vázquez, de este lado. ¿Qué tal? Muy bien, yo lo escuchaba, y decía en algún momento, antes de contactarlo, que lamentablemente uno empieza a darse cuenta que esta Argentina, o con esta clase política, esta novedosa clase política, y la casta, para que quede claro de qué estoy hablando, la palabra pacto empieza lamentablemente a quedar grande, es una lástima que no tengamos la grandeza de luchar por un pacto y por modificar un poco la realidad de la gente, pero al mismo tiempo, también pensaba que haber puesto fecha, como dice usted, es parte de un desierto amateurismo que tuvo este gobierno, que tiene todavía este gobierno, ¿usted cree que de alguna manera va a dejar de lado ese amateurismo para empezar a negociar, en el mejor sentido de la palabra, en vistas al futuro? A ver, yo lo veo al gobierno haciendo un poco más de sintonía fina que antes, ¿no es cierto? Me parece que algo el gobierno ha aprendido, y si yo le pusiera un aprendizaje, para mí es la marca de defensa de la educación pública. Yo creo que ahí el gobierno empezó a percibir, bueno, que la política es compleja, que tiene ideas y vueltas, que hay distintos intereses, ahí yo empecé a concebir eso, y me parece que allá, ¿no es cierto?, de esa marcha para acá, han habido, bueno, mirá, muy concreto, antes era, la universidad era la cueva de ladrones, el congreso de la cueva de ratos, mirá, cuando fue ahora la última vez a Estados Unidos, dijo, la universidad argentina es de las mejores de la región, y eso es un activo que tiene el país, bueno, es distinto que la cueva de ladrones, es distinto que la cueva de ratas, ¿no es cierto?, entonces, percibo, un cierto aprendizaje. Hoy tenés al gobierno muy feliz, hablando de que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo considera que se han sobrecumplido las metas, y fundamentalmente lo que te dicen al gobierno es que sigue, mi ley, teniendo el apoyo de la calle, algo que es relativo, vos, hoy por hoy, ¿eso cómo lo ves? No, a ver, yo creo que, en líneas generales, la sociedad está dividida por mitad, está dividida en dos, ¿no es cierto?, y eso viene siendo así, de que mi ley, yo digo, llegó al poder, ¿no es cierto?, es una división, ¿no es cierto?, dividido en dos, por mitad, quizás, la mitad que está con mi ley, está más cohesionada, ¿no es cierto?, y está esperanzada, la otra mitad que no está con mi ley, bueno, quizás, le falta un liderazgo, claro, pero también ha tenido cierta paciencia, en ese sentido, yo creo que el tiempo, en política, es lo más difícil, hablábamos recién de la fecha, ¿no es cierto?, y bueno, y el tiempo cambia, ¿no es cierto?, el tiempo cambia, ¿cuánto va a aguantar la mitad, ¿no es cierto?, que está en contra de mi ley, en esa actitud paciente, bueno, eso lo veremos, ¿no es cierto?, eso lo veremos, el tiempo puede hacerlo, hablaba Rosendo recién de esta mitad, que está en contra del gobierno, y que claramente le falta un liderazgo, ¿cómo analiza el peronismo, planteando la oposición básicamente como un peronismo, que son otros también?, ¿cómo analiza la situación particularmente del peronismo, que, bueno, parece lejano, o lejana la posibilidad de un liderazgo, que atraviese definitivamente el papel ya oscuro de Cristina, ¿no? Bueno, sí, hay que ver, lo que no se ve es un liderazgo claro en ese peronismo, ¿no es cierto?, se ven ciertas intenciones de renovar, pero no aparecen las caras para eso, ¿no es cierto?, pero uno también nunca hay que subestimar en política, eso suele ser un error, subestimar, y el peronismo históricamente ha demostrado capacidad de recuperarse, ¿va a ser así?, no lo sabemos, ¿no es cierto?, pero puede ser así, hasta ahora yo creo que el peronismo, en los hechos ya replegado, espera ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y ver si en esos acontecimientos le surge una oportunidad de volver a desplegarse políticamente. Rosendo, querido, como siempre, un placer charlar contigo y abrazarte, gracias, gracias a usted, abrazo grande, Rosendo Fraga, gran analista político, pensando un poquito la Argentina que estamos transitando.